Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver entre otras lo último que ha dicho Erika Vidal sobre el posible fichaje de Neymar, el fichaje de Griezmann por Bartomeu y otros asuntos de importancia, la actuación del VAR ayer en San Sebastián contra el FC Barcelona y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es un contratiempo para el Barça, la lesión de Neto Murara. Neto podría quedarse fuera de las próximas convocatorias del Barcelona, pues tiene un esguince de tobillo. El portero, suplente de Ter Stegen, sufrió esta lesión en el entrenamiento de la mañana. Del 22 de marzo, la plantilla estaba ya preparando su siguiente cita liguera que es ante el Valladolid, aunque con calma, pues será dentro de dos semanas. Por el lado positivo tendrá todo el parón de selecciones por delante para recuperarse, quizá consiga estar al 100% para verse las caras con el Pucela, si todo sale bien. El club azulgrana, en el mensaje en el que notificó su baja, detalló que el tiempo que esté fuera de los terrenos del juego dependerá de la evolución de la dolencia. Dice así el comunicado, el jugador del primer equipo Neto se ha hecho un esguince en el tobillo derecho durante el entrenamiento, su evolución marcará la disponibilidad. Así dice el texto, no supondrá un problema para Koeman que no le alinea desde el 27 de enero en un encuentro de Copa contra el Rayo Vallecano. La noticia supone un varapalo más para Neto, desde que abandonó un Valencia en el que era titular indiscutible para ser el recambio de Ter Stegen, no ha conseguido dar ese paso adelante que le proporcione más protagonismo. Eso sí, en la temporada actual ha jugado más que en la anterior, debido, recordemos, a la lesión del Meta Alemán. Aquí podemos ver el comunicado oficial del Barcelona. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Erika Vidal, y es que no se ha guardado ni una el francés. El Barça ha dirigido a las mil maravillas por Koeman. Desde el banquillo camina con paso firme en la liga después de firmar una auténtica exhibición en el feudo de la Real Sociedad. Y es que Erika Vidal, de todas maneras, ha sido el protagonista hoy. Recordemos que fue secretario técnico de los Quiles, y es que ha concedido una interesante entrevista ante los micrófonos de The Telegraph, y comentó lo siguiente sobre la delicada tesitura. Comentó en marzo de 2019, presenté una empresa al club. No puedo nombrarlos, pero nos reunimos dos veces en Inglaterra. Estaban dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero para resolver la situación en ese momento. Estuvieron hablando hasta noviembre de 2020, pero al final no pasó nada. Era posible resolver la situación financiera. Esto, como decimos, sobre la delicada situación económica. Sobre el conflicto que tuvo en su día con los jugadores del Barça, comentó, creo que estaba en lo cierto. Necesitaban entrenar más duro. Guardiola te decía que si querías lo mejor tenías que entrenar como los mejores. Que lo ganarías todo si hacías todo el trabajo durante la semana. Eso fue lo que dije. No que los jugadores quisieran deshacerse del entrenador. Sobre Leo Messi, dijo, Messi me habló personalmente. Tuvimos una conversación fuerte, pero puedo aceptarla. No hay problema porque hay que ser transparente. Estaba muy cómodo porque era el único jugador que me hablaba así. El único. Respeto eso. También entiendo que era el capitán y quería defender a la plantilla. Pero nunca dije que me pidiera echar al entrenador. Nunca. Siguió hablando sobre Messi y dijo lo siguiente. No tengo nada que arreglar con Messi. Nuestra relación no ha cambiado para mí. Desde su punto de vista no lo sé, pero la situación se acabó. Hemos intercambiado muchos mensajes y él sabe lo que pienso. No quiero convertir una pequeña situación en algo más grande y poner a todo el club en problemas. Sobre Ernesto Valverde dijo en diciembre de 2018. Después de hacer un análisis de entrenador, plantilla y equipo. Recomendé que le deberíamos cambiar. Le dije al presidente que era una decisión que tenía que tomar ahora. Me respondió que no era tan fácil. Decidió renovarle dos meses después. Al contrario de lo que había propuesto. Acepté la decisión, pero fue un poco extraño para mí. Sobre las alternativas para el banquillo dijo. En mi lista estaban Pochettino, Setién, Alegri y Xavi. Se nombró a Quique, pero mi primera opción era Pochettino. No, sobre precisamente el argentino. Sobre Mauricio Pochettino comentó. Dije que tenía que traer al mejor entrenador del mercado. No estoy aquí por política, aunque él estuviera antes en el español. Quería el mejor y él era uno de los mejores. Era el mejor entrenador para nuestra situación, con un proyecto real. Sabía que había un problema de política porque le di mi argumento a la directiva y las respuestas estaban centradas en el español y no en la parte técnica. Sobre Neymar comentó 10 días antes del cierre de mercado. Fui a París para hablar con Leonardo junto al CEO del Barça. Hablamos de Neymar. Si vino el CEO es porque podíamos ficharlo. Si no hubiéramos fichado antes a Griezmann. Creo al 100% que podríamos haber vuelto a fichar a Neymar porque necesitábamos un extremo y él era increíble. No se trata de quién es mejor. Era la posición que necesitábamos. El equipo necesitaba un extremo de verdad. El presidente decidió fichar a Griezmann. Por tanto chicos, son dos revelaciones importantes de Erika Vidal. La primera, Bartomeu no quiso echar a Valverde. En diciembre de 2018 con Delcero pidió y fichó Bartomeu a Griezmann en lugar de a Neymar que es el que quería Erika Vidal. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Erika Vidal. Vamos a hablar ahora chicos de la jugada más controversial. Ayer en Anoeta y es que pudo haber una jugada con protagonismo de nuevo del VAR. Y es que el Barça volvió a ser castigado por el VAR en una jugada que es totalmente legal. En la victoria de los Azulgrana en el Real de Arena con goleada 1-6, el colegiado del partido anuló un gol de Dembélé para el 0-5 por un fuera de juego que ha levantado la polémica por las imágenes que han mostrado en la televisión. En la jugada el francés recibía el balón a pase de Leo Messi claramente por detrás del último defensor de la Real Sociedad. De hecho, las imágenes con las que el VAR justifica la posición irreglamentaria se han convertido en la razón por la que ha crecido el descontento con la tecnología en las redes sociales. En cualquier caso, el VAR se protege explicando que el hombro de Dembélé estaba ligeramente más adelantado que el pie del defensor de Honostierra, por lo que según se explica en el reglamento, el francés estaba fuera de juego y por ende el gol estaba bien anulado. La regla continúa generando polémica en España y toda Europa semana tras semana. En rueda de prensa, Koeman evitó hablar del tema y prefirió resaltar el gran despliegue de su equipo que ya suma nueve victorias consecutivas a domicilio en la liga y ha recuperado el brillo y regularidad para pelear por todo el final de temporada. Sin embargo, Guillermo Amor, responsable de las relaciones externas del Barça, sí se pronunció con respecto al gol del Mosquito y apuntó que en su opinión era gol legal. El tanto anulado a Dembélé llegó cuando los Vladurana tenían prácticamente definido el partido, pero igualmente supone una molestia para el francés que hubiese terminado el encuentro con doblete por el gol que marcó casi inmediatamente después para vengarse del VAR, que se ha salvado porque la decisión no ha influido en el resultado final en el choque de los Donostierras y los Blaurana. Y es que aquí podéis ver la jugada, por tanto de nuevo el VAR interponiéndose en el camino del Barcelona. Vamos a hablar ahora ya para acabar de Leo Messi. Sí, y es que a falta de 10 jornadas para que concluya el campeonato, la lucha por el trofeo Pichichi no para. El premio al máximo artillero de la Liga Santander se lo debaten ferozmente tres de los delanteros más importantes del torneo, pertenecientes a los clubes más grandes del fútbol español. Leo Messi con 23 goles, Luis Suárez con 19 goles y Karim Benzema con 17. Messi encabeza cómodamente la competencia por el trofeo, nada menos que con 23 tantos, luego de anotar un par de goles en la abultada victoria del Barça frente a la Real Sociedad. El astro argentino no ha parado de demostrar que sigue siendo el máximo favorito para volver a ganar un galardón que conoce muy bien, pues lo ha alzado en siete ocasiones, las últimas cuatro de manera consecutiva. Luis Suárez es la principal amenaza para el capitán del conjunto azulgrana. Su amigo cercano y excompañero también logró anotar una diana en esta jornada 28 de la Liga en la ajustada victoria de su equipo, el Atlético de Madrid, ante el Alavés. El uruguayo hasta el momento se encuentra en la segunda posición de la competencia con 19 tantos a cuatro goles de distancia de Leo y a solo dos de su perseguidor más cercano. La tercera plaza del podio la ocupa el delantero del Real Madrid, Karim Benzema. El Gato también anotó doblete frente al Celta de Vigo este sábado y con ello alcanzó 17 goles. El artillero francés se perfila como el único futbolista que puede discutir el pichichi a los dos inspirados delanteros sudamericanos. El 9 del cuadro, Meringa ha realizado una destacada labor en el equipo otorgándole la victoria para mantenerlo en la lucha por la Liga. Finalmente y aunque se encuentra a seis dianas de distancia de Leo Messi, tampoco baja los brazos y se mantiene en la lucha por el máximo goleador. Por tanto chicos, así está la clasificación del pichichi con Leo Messi en lo alto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!